Estoy cansada de la incoherencia del sistema en donde tenemos a padres que le piden a sus hijos que saquen buenas notas y nunca se han sentado con ellos ni siquiera leer un libro. Estoy cansada de tanta inseguridad ciudadana que el dominicano no pueda disfrutar libremente de su país. Estoy cansada de vivir en una sociedad sin valores por la falta de líderes que hay en nuestra familia. Estoy cansada de que las instituciones públicas estén politizadas. Si un señor o una persona está haciendo un buen trabajo, ¿por qué hay que quitarlo en el cambio de gobierno? Eso me cansa. Estoy cansada de que nosotros como dominicanos tengamos que viajar a otro país para poder prosperar, siendo nuestro país el país con mayor oro de América. Estoy cansada de que la policía pare a todos los trabajadores y los delincuentes los deje sueltos haciendo de la de ella. Estoy cansada de la incoherencia del sistema educativo en el que éste simplemente forma estudiantes para que sean obreros. No tenemos un sistema educativo que esté creado para inspirar a los jóvenes a que sean grandes empresarios. Estoy cansada de ver tantos profesionales en la calle sin oportunidades de empleo. Estoy cansada de tanto maltrato hacia las mujeres, tanto feminicidio y que las autoridades se hagan de la vista ciega. Estoy cansada de que enojemos tanto del sistema, pero no hagamos nada para cambiar el sistema por miedo al mismo sistema. Estoy cansada de que me sobre más quincenas que dinero en los bolsillos. De que aquí yo tenga alguno menudo porque haya tenido que dejar todo mi sueldo en impuestos pagándoselo al gobierno. Un 18 por aquí, un 10 por allí, unas tantas cosas. Eso me cansa. Estoy cansada de pagar el servicio de la luz 24 horas y no me den ni 12 horas de luz. Estoy cansada de tanto abuso infantil, de tanto maltrato hacia los niños y que las autoridades de mi país no hagan nada. Estoy cansada de cambiar el tiempo.